Gracias, con su venia, señora Presidenta. Seré muy breve, señoras y señores, senadoras y senadores. Este dictamen que ponemos a su consideración, lo que resuelve es homologar un precepto en la ley del Instituto Nacional de las Mujeres para que vaya en congruencia con lo que establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Creo que es importante reconocer, en primer lugar, que la Ley de Mujeres es una ley que data del 2001, que el tránsito de constituir un programa nacional, que en principio fue un programa nacional para promover la igualdad, la equidad entre los géneros, posteriormente tiene su tránsito a considerar el precepto de la igualdad a propósito de la recomendación que el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas le hizo al Estado mexicano de que considerada en sus políticas públicas la promoción de la igualdad entre los géneros, no la equidad. Eso constituye un tránsito fundamental para nuestro país porque determina los causas por los que tienen que transitar tanto las reformas legislativas como las políticas públicas y por supuesto su trascendencia en la sociedad para construir una sociedad más igualitaria, sin discriminación y efectivamente con mayor equivalencia humana entre hombres y mujeres. De tal manera que el precepto de 2001 de la ley que prevalece en la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, también se quedaba corto con el que posteriormente en la 59 legislatura se aprobó con la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es justamente el Senado de la República la Cámara de Origen de esa ley, una de las promotoras hoy nuevamente senadora, la senadora Lucero Saldaña y efectivamente tomando consideración de estos preceptos del COSEDAW es que se establece como el precepto fundamental en donde se tiene que integrar la política de género en el país a través del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La propuesta que hoy estamos presentando para su aprobación, el dictamen que estamos poniendo en su consideración, justamente resuelve este, digamos, desfasamiento que todavía prevalecía en la ley del I-Mujeres. Por lo tanto, a partir de la propuesta presentada por la senadora Martelena García, nuestra comisión dictamina favorablemente la reforma en las fracciones 6ª, 7ª y 23ª del artículo 7, así como la fracción 1ª del artículo 26 y el 2º párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para cambiar el precepto para que se defina de manera correcta el programa de política pública que tiene que ver con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. De tal manera que tendría que llamarse Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.